buenos días buenos días buenos días como están bienvenidos a su canal nuevamente mg blogs espero que esté muy bien síganme hoy en este blog hoy en día cumpleaños mi tía Jacqueline y la acabo de dejar ahí ustedes la vieron que iba montándose en el carro pero no seguir grabando pero si vine a traerla donde una amiga de ella que ya viene va a almorzar ahí con ella mientras yo voy rodando para el supermercado miento voy para el supermercado a comprar unos vinos porque esta noche hay fiesta ya en la casa vamos a festejar el día de su cumpleaños y tengo que comprar unos vinos así que vamos a ver vamos a ver cómo me va con los vinos yo tengo uno que quiero comprar que se llama 3r que es muy bueno vamos a ver si lo encuentro eso era el bravo porque en el bravo hay ofertas siempre y ya estoy en el bravo miren que yo pensaba quedó hoy es día de rey aquí en el bravo y aquí en mi país y bueno del 6 de enero lo cambiaron para el día 9 el bravo está lleno hoy es día de fiesta y parece que la gente aprovecharon el día de hoy para venir a hacer compras porque miren está lleno 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 y me tuve que parquear en la parte de atrás allá porque hay mucho tráfico que lo encuentro que hay mucho más fácil para mí Gracias por ver el video. 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 Bueno, mi gente, miren, yo entré aquí y me tuve que ir de una vez porque la memoria que venden aquí todas son caras. Yo lo sabía porque cuando es en plaza ellos quieren aprovecharse, pero yo no me voy a desengañar, yo me fui de ahí. Yo luego, yo voy a ver si la compro por internet, así compro una de mayor capacidad y que me salga más económica. Pero no, ¿qué pasa? Una memoria amadísima de una marca rarísima. No. Bueno, vine a Plaza Lama, miren, los precios están útiles. Aquí yo, miren, está mucho más barato. Solo que yo no veo en la persona que atiende aquí. Tengo que buscarla. A ver si hay alguien que tenga la llave de esto para que me abran. Y aquí tengo la memoria, mi gente, miren, es increíble porque, miren, esa memoria de 16 gigas yo la conseguí en $495 pesos. Y en el Coral Mall, en ese negocio que yo fui ahí, una de 8 gigas me la estaban dando. Ustedes sabían cómo? 900 pesos, 800 pesos. Oye eso. Y yo fui a Plaza Lama y una de 16 la conseguí a $495. Así que cuando ustedes vayan a comprar algo, vayan a varios sitios a preguntar. Porque si se quedan con la primera opción, puede que lo mochen. Y aquí estoy, miren, voy a buscar, voy a descargar las músicas, las canciones. Para ponérsela en la memoria y mandársela. Y ahí están ellas, miren, en cocinadera, haciendo una pasta, crema, rindiendo. Y aquí está yo como siempre, depresivamente. Oye eso. Y iré guayando, guayando. Rayando. Y el niño, el niño. Rayando el queso. Y él con el cuchillo. Oye. Y el niño ticó, ticó, ticó. Y cayó la noche, aquí estábamos en los preparativos. Yo estoy mirando lo que ella está haciendo. Y ya comenzó la hora. Ya tú sabes que él, ya tú sabes. Ah, no, miren, a él le encantan las bebidas. Le encantan los logos. Y iré ahora a inflar. ¿Cuántos logos tú vas a inflar? Voy a hacer varias flores. Voy a poner una ya. ¿Flores? ¿Y tú sabes que vas a hacer flores? Sí. Ah, bueno. Una ya y dos aquí. Lo malo que no tenemos bombita, mi gente. Y varias. Para nosotros inflar eso. Ya tú sabes que era a pulmón puro. A pulmón puro. A pulmón puro. Pero dale, dale. Tú comienza. Yo. Michael, tú lo que tienes que agarrar aquí. No, porque él no te lo va a pinchar, ¿verdad? No. No, no. Sigue, sigue inflando. Dale. No, para nada. Vamos, miren, esto está listo por aquí. Por ahí tenemos a la Jire, por aquí tenemos el grill y los regueros al lado que no me he encontrado todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, mi hijo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? No, no, yo creo que me va a dejar. No me va a dejar. Míralo. Míralo. Yo quiero flinflarla, papi. Ajá, flinflarla. O que hay aquí afuera, yo me voy falladito. Yo quiero flinfla la menjiga, papi. Desinfla lo que quieres. Yo quiero flinfla. Ja, ja, ja. Oiga, me lo buches. Los buches le duelen a uno tanto infarto. ¿Dónde está las otras vejigas? ¿Eh? Ahí, mírala ahí. Ahí, donde. Por ahí no hay más. Pero, Dios mío, mi gente, pero nosotros nos vamos a quedar sin aire. Miren, miren, eso es vejiga y vejiga. ¿Cómo es que se dice? ¿Vejiga? Vejiga. Yo lo que no tengo es. ¿Qué tú no tienes? Tijera. Para los fritos. Bueno, la decoración de todo esto aquí le tocó a ella hoy. ¿Qué vas a hacer? Las flores. ¿Y de cuántas son? ¿De cuántas vejigas tú haces una flor? ¿Con tres? ¿Te digo la verdad? Señores, yo nunca he decorado mi cumpleaños. Es mi primera vez. De ser mesor. Las flores. ¿Con cuántas vejigas tú las haces? Las voy a hacer con tres. Ah, y le ponen una rosada en el medio. Ajá. Ah, bueno. Miren eso, acabando con todo. Ahí, mírenlo, mírenlo. Son mis primeras dos flores. Son mis primeras dos flores. Yo nunca había hecho flores para festividades. Son mis primeras dos flores. Son mis primeras dos flores. Vamos a poner una ya. Vamos a poner otra ya. Vamos a poner dos allá. Y ya verán cómo va a terminar. Desenme suerte. Miren cómo va, miren cómo va. Ah, pero ya anda con su Sevilla nativa ahí. No, tú. Él diré. Entonces, bebés, miren cómo me fue quedando todo. Grisel está grabando. Grisel está grabando. Ah, ok. Miren. Aquí somos influencers. Señores, miren esos vinos que bellos se ven ahí. Miren cómo me fue quedando. Señores, miren, yo hice eso en menos de media hora. Ustedes dirán, bueno, eso no es nada. Eso está fácil, simple. Pero la verdad es que mi garganta ha sufrido bastante. Porque fue sin bomba. Yo hice lo que pude. Verdad, no es una cosa extravagante. Es algo sencillo. Familiar. Bonito. En persona se ve mucho mejor. A mí me encantó cómo quedó. Porque la verdad, yo nunca había hecho estas flores. Yo tenía miedo. Yo dije, yo no tengo ni idea. Pero vamos a darle para allá. Porque cuando el problema está ahí, hay que resolverlo. Está muy lindo. Estoy satisfecha con mi decoración. Miren qué lindo rizo. Estoy súper emocionada. Jacqueline está feliz. Que es lo importante. Que ella es la cumpleañera. Y estamos tomando un poco de vino. Bueno, ellos están tomando vino. Porque yo ahora voy a prepararle la cena queima. Y pronto vamos a prender fuego a la lata. Así que sigan viendo. Que también vamos a jugar. Miren esa mesa así desnuda. Me gustaría que se quede así. Porque vamos a jugar. Y todos aquí van a sufrir. Todos van a sufrir. El que no participe se come dos bolitas de las picantes. El que no participe se come dos bolitas picantes. ¿Ok, Jay? No sufre del estómago. Cambio y fuera. Que el bebé está solo afuera. Miren qué bello. Miren qué bello. Dice que es solo afuera. Señores, solo ahí abajo. Y Jay, ya pasó. Pasó la fiesta. Le hemos dado picante a Jay. Ahí está él. Miren. Dile ahí a la muchacha. ¿Cómo te fue con el picante que te dieron? Muy picante. Muy malo. Muy malo. ¿Tenla Jay? ¿Es para el picante? ¿Es para el picante? ¿Se le va el picante? ¿Se le va? Bueno, mi gente. Yo voy a probar una ahora. A ver. ¿Cuánto yo duro sin hacer muerca? Déjame probar el verde. ¿Por qué? Déjame hacerlo yo, Pedro. Vamos a comer a uno. Me voy a comer uno. Vamos a comer a uno todos. Y el que resiste a más. Vamos, el que resiste a más. Quienes hacer muerca. Vamos. Vamos. Yo tres. Dame el que tú quieras. No podemos hacer muerca. Verde. El verde. Dame el que tú quieras. No me diga color. ¿Cuál es el verde? El verde. Un chinchimado alto. Toma el mango. 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 Pero no puede hacer muerca. El diablo. Dios, te lo estoy chupando, eh. No estoy comiendo. O sea, pero sabe a puro fácil. Dios, lo que es que sabe a esta baña. Esta baña sabe como... Como a drama. Espera, que no. No haga muerca. No haga muerca. Marco, te voy a hacer muerca. Va a perder los 10 dólares que nos va a regalar a la mamá. Tú sabes, como a drama. Ya lo dañé. Ya lo dañé ahí. Sin que ella corte. Pide el cuerpo que tú me diste. No, pide el cuerpo. Me gusta esta dulce. ¿Por qué lo que tú me diste? Está dulce. Trágetelo para que tú veas. Yo me lo tragué para que tú me diste uno ligero. ¡Yo te lo tragaste! ¿Qué? ¿Se maticó? ¿Que usted lo maticó? Ay. Ay, ya lo está chupando. No, también. No hay por qué hay que masticarlo. No, eso duele mucho. Tú no sabes, ¿no? Pega de la muela. A mí se me pegó de la muela de la taza. Ay, mi madre. Ya yo lo tengo en la galilla. Ya yo me lo comí, miren. Y no me pica. ¿Qué es el día más en la galilla? Eso no pica más. Dame un rojo, dame un rojo. Ay, la galilla. Dame el rojo. Eso no me pico. Si tú quieres el rojo, toma el rojo. No me pico. Lo voy a dar el rojo, ¿está bien? Esto sabe a puro ají. Ay, mi madre. Toma, mi amor, para que tenga gusto. Miren, señores, miren ese color. Ay, lo maticó. Te van a ver a Michael ahora. Michael. Te lo voy a comer ahora. A mi madre. ¿Estás bien? Te lo trataste, pues. Eso no pico. No. Ay, guácala. Eso sí, pero me voy a ver que quería. Ay, Dios, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Ay, Dios, me duele a la cabeza. La duele a la garganta, ericela. La lengua. La garganta, la maticó. Yo no había visto un dulce que se le encarame a uno en la capota de la boca. Yo no había visto tampoco, Dios mío. Yo ya no aguanto. Pero ¿y cuál fue que tú me diste? Esto no me pica, amigo. Ay, no, yo no quiero más. ¿Y qué? ¿Por qué tú lo estás chupando? ¿Es masticarlo? Mira, ese te chupando. Después no se chupa. Me doy. Me lo tragué los dos, así que... Oye, pero eso es aquí puro, muchachos. Dale yo. Michael, mira. No, no, no. Tiene que nada más atrás. No tenía todavía. Ay, Michael. Pero ¿cómo? Tú me di tu mamá y fue. Déjame ver. Dejame ver. Tú me di tu mamá y fue. Se lo trago. Y es verdad. Bueno, mi hermano, mire. Tú no me diste el rojo, diablo. Tú sabes cómo... Porque mire, tú me diste uno verde y... Mira, eso tiene que hacer daño, Michael. Sí, mírale en los ojos. Tú lo tienes, mire. Mira en los ojos, mire en los ojos. Mire, eso hace daño, Michael. No, mi gente, yo me he vivido un par de vino. Diablo, sabe cómo es raro. Mira, ahorita aquí se. Tú no me diste el rojo, Ana, fue caído. Toma, mira. Toma, toma más la leche. Tú me diste el rojo. Sí, Michael. ¿Cuál por qué tú me diste? Te inventas mucho. Mira, te inventas mucho. ¿Cuál por qué tú me diste? Toma leche. Pero déjame darme un trapo, porque mira. ¿Cuál por qué tú me diste? Yo no sé. Tú cogiste un rojo. Tú me diste una me, fue. Bebe este la leche. Bebe este la leche. Mira, lo estoy llorando, señores. Tienes los ojos rojos. Yo aguanto. Se nota. Porque yo me comí una huelda que es el que menos pica, mire. Y la lengua, la siento que la tengo prendida en fuego. Mira, yo siento que tengo la lengua en llamas, como que tuviera una llama en la lengua, como si tuviera prendida en fuego. ¡Haleche! ¡Párate! ¡Pica! ¡No! ¡Diablo! Mira, le estás poniendo la cara roja. Ahorita estoy interlado, te lo estoy diciendo. Fueron tres que se comió y tú eres como loco. Esto es demasiado. Gente, miren. Me he comido dulce. El tercero está bien. Pero para que hagan este juego. Te he enseñado dulce. ¡Diablo! Pero deja de picar. ¡Diablo! Óigame, miren. Fuego en la lengua. Siento fuego en la lengua y en el cielo de la boca. Y me comí uno de estos, miren. De que de los que menos pican, supuestamente. Esa es la cara de un muñequito. Miren en la cara. Ese es Michael. Ese es Michael en este momento. ¡Uf! ¡Diablo! Tengo lava en la boca. Echa el payato, tú te comiste uno verde. ¡Mira, mira! ¡Hablabor! ¡Mira! ¡Mira, saco, tú no tienes un lava en la boca! ¡Mira, hablabor! ¡Diablo! 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 ¿Cuánto tiempo hace que tú te comiste eso, Jire? ¡Griselda, te comiste eso! ¡Qué lengua! ¡Diablo, griselda! Tengo lava en la boca. ¡Diablo, ¿cómo lava? ¡Oh, oh! ¡Diablo! ¡Diablo, no lo puedo comer! ¿Y qué es lo que lava? Toma aquí, engruendorcito de esto. ¡Grrrrrrr! ¡No te lo doy porque tú tienes problema! ¡No, den mucho! ¡No te lo doy porque yo puedo comer picante! ¡Sí, no! ¡Me lo voy a lavar! ¡Quítame esa vaina ya! ¡Ey, qué es lo que va a hacer, Víctor! ¿Dónde está el bizcocho, Jire? ¡Me lo voy a hacer una de las picadas, esa vaina! ¡Señora, está sudando! ¡Está sudando! ¡Mira, Griselda, hay que echar este bizcocho en la boca para ponerlo en la miguelo! ¡Ay, qué es lo que va a hacer! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, el sriracha es menos, es menos! ¡Ese fue el que tú me dijiste! ¡Diablo! ¡Oye, man! Sriracha, jarapeño, al verde, cayena, el habanero, el carolina, Ripper, ese es el más fuerte. ¡Mira, dice, la taja!